gastrofobia pero yo le dije luego y luego le dije sigues tú al rato y la dejé y luego se me olvidó y se me olvidó y se me olvidó entonces me la agarré en la puerta y le dije eso no es normal porque yo no lo hago fíjense yo llegué y luego lo dije Ivonne yo aquí traigo que yo quedé con Ivonne y con ella se me olvidó si a mí me pasara con todos los alumnos se me olvidan entonces es un pedo mío pero como nada más me pasa con muy raro entonces yo asumo que es un tema de por ejemplo me ha pasado así de que a ver dinos entonces ya va a hablar la persona y espera espérame ¿qué me ibas a decir? pero yo no lo hago intencional entonces ya le vuelvo a dar el micrófono y otra vez espérame algo quiere decir tu compañera y la volvemos a dejar de lado entonces como yo no hago eso normalmente entonces yo digo esto no es mío es de ella entonces te puedo hacer una pregunta a ver si mi teoría tiene sentido ¿sientes que alguien te olvidó o te dejó de lado? muy probablemente por otra persona bueno como si te lo hubieras olvidado a alguien soy la más grande soy la más grande de cinco entonces me dejaban mucho con mi tía y sí me sentí muy sola aunque había muchas niñas en la casa éramos cinco niñas y una tía mía que se fue que era con la que yo me me refugiaba porque mi papá era muy violento entonces ella se fue se vino a vivir a México y fue un me dio calentura me puse enferma cuando ella se fue ok bueno pues bien pues resuena algo ¿no? normalmente luego son personas o hijos no de que de hecho cuando yo no la a mí me ha pasado en grupos que pasa yo yo le bajo en grupos que pasa que una luna ya como para el quinto día y esta chava ¿quién es? porque me llegó hey y hola ¿cómo estás? pero en vagotonía total me trae bien jodido y yo no va a poco ya está en el curso y no las ves ojo pero eso es muchas veces porque son hijos no deseados me explico ¿me explico? es muy probable que sean hijos no deseados y eso pasa con ellos o sea no son son X o sea como si no estuvieran es muy común ¿eh? entonces yo ya de entrada cuando yo entro a un curso y veo y veo quien pasa como desapercibido después de una hora o dos digo ay a ella no le había puesto atención digo ella es hija no deseada entonces yo ahí empiezo a ver ¿me explico? y que temas traen cada uno bien entonces síntoma me han dado ataques de de claustrofobia cuando he estado en lugares muy pequeños pero siento que cuando estoy en lugares donde tengo que contestar algo o estar en frente o atrás en una clase o cuando alguien está hablando si se espera algo de mí empieza mi corazón a latir y estoy todo el rato no es como que de repente con el sentimiento de que no puedo tomar aire profundo como que te ahoga si ¿y cuándo se activa? cuando alguien espera algo de ti si estoy en una clase como ahorita desde que llegué las manos sudadas ok todo el día ok bien entonces ya tenemos el marco donde vamos a buscar porque ella está ante la autoridad que puede ser real o simbólica o sea puede ser ahorita que ella lo siente en clase pero puede ser papá en casa pero como me está diciendo que en clase vamos a buscar ahí búscate una situación en la escuela donde estando en clase haya pasado algo es muy fácil la tienes bien sencilla ya se te vino ¿verdad? ¿o no? es que tiene que ver con mi papá ok a ver ¿qué pasa con papá? mi papá era muy violento ok cuando hablabas así algo esperaba cosas de ti yo no me acuerdo de mi personal pero a mi hermana cuando no podía leer la golpeaba entonces leer tiene que ver con maestra escuela ¿no? ok muy bien y mi mamá le tenía mucho miedo a mi papá entonces cuando él venía caminando escuchaba los pasos nos daba un libro para que como si estábamos leyendo o estudiando sí para que no le hiciera de pedo a tu papá para que no sí a ver ¿cómo te sientes? mejor ¿sí? ¿te dijas cómo se altera tu respiración? sí ¿alguna vez te golpeó a tu papá? sí ok ¿te quise dar un abrazo? cuando hay golpes se mal toca ¿no? es una forma de mal tocar por si yo te quise abrazar ¿eh? ¿te sientes mejor? sí ok pero ya sabes de dónde viene cada que te sientas así vas a decir no estoy con mi padre no estoy con mi padre él no es mi padre no pasa nada ¿y qué crees? yo no espero nada de ti nada a mí si sabes leer o lees o no a mí no vale que te corriente sí ¿sí? ¿entonces tu papá vive? sí ok ok bien vas a cerrar tus ojos ahí donde estás respirado ¿por qué te pegaba tu papá? ¿por qué estaba frustrado? ¿no? no yo lo entiendo pero ¿cuál era su pretexto para pegarte? ¿que no le días bien? ¿o que no estabas haciendo la tarea? ¿cuál era el pretexto? porque le contestaba porque cometí un error ok y ese era el pretexto para lastimarte o regañarte ¿sí? sí ok vas a imaginar que estás suelte a tu papá ¿sí? y me vas a y vas a decir basta inclusive vas a empujar un poquito del hombro sin abrir los ojos te voy a poner donde está mi hombro aquí y me vas a empujar basta ¿sí? ok te voy a dar tres ¿va? una dos tres despacito ¿eh? porque si me duele basta ok ¿qué edad tenías ahí? tres cinco cuatro años cuatro años cuatro años eras una niña pero ahora ya no eres una niña corazón otra vez basta basta ok bien ya no eres una niña mi amor si yo por algo te quisiera regañar tú tienes la opción de pararte e irte y ya no dependes de él ¿sale? ya estás grande y tú dependes de ti misma bien te voy a pedir que abras respires hondo y abras tus ojos bueno ¿cómo te sientes? mejor mejor claro y conforme hagas cosas así te vas a ir sintiendo mejor ¿sí? sí vamos a hacer otro ejercicio tú y yo ¿sí? en este ya no lo vamos a ocupar vamos a trabajar con esto ya no me ya te vi cómo vamos a engañar al cerebro ¿sí? y fíjate cómo este ejercicio lo pueden hacer todos ¿eh? todos es bien padre y es muy simple y con un consultante lo puedes hacer también y es rápido sencillo y simple ¿se acuerdan de sacar a la persona de contexto y hacerla reír? vamos a meterla a ella en catarsis a que se conecte con la emoción del papá y la vamos a sacar y la vamos a hacer reír o intentar hacer reír ¿sí? entonces lo vamos a hacer tres veces es porque el cerebro ocupa tres veces para grabar eso se dice y lo vamos a hacer así tres veces entonces fíjate bien corazón ciérrame tus ojos ¿quieres? a ver, abre los ojos porque hay una pregunta que no te he hecho erróneamente ¿quieres trabajar a tu papá? sí ok respira uno y cierra tus ojos no ocupando ni meterla en hipnosis ni nada es rápido vas a transportarte vente corazón sí, vente corazón vente ok bien vas a imaginarte con los ojos cerrados corazón ahí ven bien ojos cerrados vas a imaginarte que estás ese día ese momento en donde tu padre quizá te golpeó o te gritó ¿sí? entonces coge primero el tema cuando te sientas ya ahí yo la voy a ayudar a recordar acuérdate como trata de recordar como ibas vestida eso es para ayudarla a recordar los olores el lugar donde estabas cuando ya sientas esa sensación me vas a mover este dedo cuando ya sientas que estás ahí ok ok abre tus ojos así rápido ¿cómo me llamo? no entendí ¿cómo me llamo? Fernando ¿y tú? Elizabeth ¿qué edad tienes ¿qué edad tienes? 4 años 4 no, no, no yo ahorita 47 yo tengo 42 ¿me llevas cuántos? 5 ok ¿y has salido con personas más chicas que tú? no ¿no? ¿por qué? porque he decidido no en salir con ellos ¿entonces más grandes? ¿coquitos? ah, no ¿no? bueno, ya le hice reír bien ok otra ah ¿y qué número? si le tuvieras que poner un número a lo que sentiste de estrés del 1 al 10 ¿qué número le pondrías? 10 10, ok ahí viene el secreto hay que poner siempre calificación porque vamos a medir si va bajando ¿eh? muchas veces pasa que la vuelves a meter ahí y hasta le cuesta trabajo recordar ¿eh? a veces pero ya le puso un número muy alto ¿eh? está muy conectada ahí y siente miedo hasta tiembla ¿pero por qué siente miedo si tiene 47? porque su cerebro cuando pasó fue a los 4 ella está conectada con los 4 una línea indefensa por eso llega aquí no me vaya a cagar el Fernando ¿no? no me vaya a regañar y le chingar y si me equivoco a leer me va a poner en evidencia ante los demás más se la regañaron delante de la gente o le pegarán delante de la gente por eso no habla a partir de mañana se va a sentar aquí adelante ella después de la hora de comida sin miedo viéndome con amor y yo también a ella ¿sí? ella tiene que trabajar eso ¿va? entonces otra vez ciérrame los ojos trata de transportarte otra vez 4 años colores forma de vestir lugar tu padre regañándote cuando estés listo mueves el dedo ok abre tus ojos rápido bien ¿cómo me llamo? Fernando apellidos ¿tú y yo o mío? ¿mío? Sánchez Sánchez ¿y el otro? ¿y el otro qué? ¿el otro apellido? no, no me lo sé ¿cómo? ¿me pagaste un seminario sin saco? ¿me llaman que sea mi nombre completo? sí ni sabía quién eras tú él me invitó ¿quién te invitó? Mireia no te quiere cierra tus ojos ya lo hicimos cierra tus ojos espera, ábrelos ponme un número la segunda vez que te conectaste del 1 al 10 ¿bajó o siguió el 10? bajo ¿a qué número? 7 ven vamos trabajando ¿qué pasa? el cerebro empieza ay no mames güey me siento bien bien y tranquilo en ese día ah y luego te hago reír dice el cerebro dice bueno güey que no debemos estar llorando ¿no? entonces el cerebro desconecta y conecta ese día con la risa o algo tranquilo yo estoy hablando con mucha paz ¿no? cierra los ojos corazón respira hondo otra vez conéctate el 4 años ¿cómo ibas vestida? ¿cómo era el ambiente ahí alrededor? tu padre cuando estés lista mueves tu dedo uy ya se conecta más rápido abre los ojos rápido bien ¿cuál es tu película favorita? eh la desenchufamos ¿cuál es? le cuesta abajo pero pero lo hace y lo hace bien ¿no? ah la del gato con botas botas te gusta la carita que hace el gatito sí ¿qué es lo que más te gusta de esa película? me me relaja me siento contenta verlo muy bien la despreocupación de todo este ¿qué número le pones a esta última del 1 al 10? 4 5 ¿bajó? sí ok y lo puedes hacer muchísimas veces tú solita cierro me conecto cuando ya estés sintiendo abres los ojos y ves la tele o sea la tienes prendida ves la tele y te pones a ver la película otra vez me vuelvo a conectar abro los ojos y me pongo a ver la película otra vez el cerebro dice no hay estrés por más que recuerde ese evento ya no hay estrés ya no siento estrés ya se vincula con otra emoción la tranquilidad o la alegría el recuerdo de ese evento lo vinculas con otra emoción entonces vamos a ver al rato que entres al salón a ver cómo te sientes ¿sí? está bien muchas gracias gracias muy bien bueno gracias 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 gracias